muy buenos días raneadores que tal estáis espero que bien de fruta madre dejadme las frutas en los comentarios y ya sin más cristian meteme la intro y una vez que ha pasado al intro pues hoy vamos a dar tips consejos no para empezar bien las mañanas y sobre todo de ser eficientes no 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 perder la mañana como organizarte bien la mañana para no andar ahí bajeando bueno el día en general entonces bueno punto número uno cosas que no hay que hacer por la mañana es planificar el día al día hay que planificarlo al día anterior porque si no se levanta sin tienes que pensar tengo que hacer tal 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 y no eso no pensar en mierdas vale entonces lo importante es el día antes planificarte el día entonces no por ejemplo si la ropa que vas a llevar pues te la dejas ya preparada la mochila pues te la dejas preparado sea un poco te dejas un poco ya preparado lo que vas a hacer para el día siguiente porque si no te levantas entre que tienes sueño y todo eso no te acuerdas de que tienes que coger qué libros que apuntes o qué ropa ponerte y al final te puedes dejar algo en casa incluso te podrías dejar el abono por ejemplo el abonometro por decir un ejemplo vale siguiente cosa importante madrugar vale cuando digo madrugar pues tampoco no levantarse por ejemplo a pasadas de las 10 porque si no ya preso madrugar y según te levantas beber agua para activarte siguiente tip siempre es importante poner las actividades pesadas lo primero y luego aquí no sé qué pongo embajada así bueno va a ver esto básicamente porque según te levantas tienes más ganas de hacer cosas y luego a lo largo del día por la noche pues como que no te apetece hacer nada de hecho por la noche pues es cuando deberías a lo mejor ponerte a ver una serie o lo que sea no cuando ya estás ya estás muerto pero por la mañana pues esas son las actividades pesadas las que más te cuestan por ejemplo limpiar la casa vale tip número 4 también eso salir a correr o ir al gimnasio vale ponerte en movimiento que eso te ayuda a activarte tener siempre hay un bloque de actividad que ya digo va un poco relacionado con la con la tercera eso hacerlo por la mañana de aparte luego ahora que empieza el calor ya haré un vídeo de tips para sobrevivir al calor pero correr después de las de las 10 11 bueno pero ya cuando empieza el bloque de calor entre las 12 y las 4 de la tarde ni se os ocurra salir a correr a no ser que tengáis un gimnasio con ventiladores vale y tip número 5 el bloque de tenéis que tener un bloque de trabajo estudiar y eso siempre en modo avión no tener cuando estéis estudiando siempre tenéis que tener el móvil en modo avión y tener las tareas como también eso a la hora de planificar decir hoy tengo que pasar estos apuntes a limpio hacer estos ejercicios total pero tenerlo todo ya planeado y hacerlo haciéndolo uno por uno no hacer varias cosas a la vez y otra cosa importante tener el espacio de trabajo ordenado y bueno esto digamos que son los consejos más o menos para organizarte bien una una mañana y que sea productiva si queréis más tips me lo dejáis en comentarios y si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros no me sigáis como cristian y ve el vídeo hasta el final ahora sí y mar y mara que dime por qué ha tardado tanto para hacer con la parte del ordi como que esto no es para la declaración de la renta no 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 hay gente bueno ya que no